Con eso vamos a pasar también ahora sí a la carnita. Vamos a hablar de polémica para que se prenda el chat. Bueno, el pan, la reunión de ayer del pan con el secretario de gobernación. Vamos a leer, no, vamos a ver primero el videíto y después vamos a leer algunos puntos porque pues llama mucho la atención el cómo lo intentan vender los panistas. Pero ya si nos vamos ahora sí a lo más detallado punto por punto vamos a descifrar ahorita qué es lo que hicieron ayer de que se sentaron a platicar en la cámara. Digo ahí en dónde fue la reunión en la Secretaría de Gobernación. Este con Adán Augusto López Hernández y los diferentes puntos que se van a empezar a dialogar. Vamos a escuchar primero el video de Marco Cortés alias Tontín y ya de ahí regresamos con el análisis. ¿Qué tal? Desde la Ciudad de México les envío un afectuoso saludo. Quiero compartirles que esta mañana nos hemos reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Después de tres años, hoy se inaugura el diálogo político en este sencero. Sin claudicar a nuestras propuestas y valores. Sabemos dónde y cuándo empieza el diálogo, pero no podemos saber ni cuándo ni cómo termina. Lo que pueden estar completamente seguros es que Acción Nacional pondrá lo mejor de sí mismo para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. Esta mañana hablé a nombre de millones que están justificadamente preocupados por el rumbo del país y por el clima de polarización que se ha instalado en el discurso público. La política y los políticos estamos obligados a aportar todas las instancias y a recorrer todos los caminos para atender las necesidades de la población y solucionar sus conflictos. Es por ello que siempre hemos pedido claro que estamos aquí para privilegiar las coincidencias por enseña de nuestras diferencias. En este primer encuentro, acordamos iniciar el próximo 10 de enero del 2022 con varias mesas de trabajo para abordar los diferentes temas a profundidad. La primera mesa, tolerancia, pluralidad democrática y Estado de Derecho. La segunda, economía para la generación de empleo y superar la pobreza. La tercera, sobre seguridad. La cuarta, sobre la reforma eléctrica. La quinta, sobre la salud y bienestar. La sexta, sobre la reforma electoral. La séptima, sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. En dichas mesas temáticas, apostamos a que sean representadas las diferentes fuerzas políticas del país, particularmente las que integra la coalición Va por México. El diálogo que proponemos al gobierno será profundo, responsable, crítico, basado en la propuesta que permita que esos millones de mexicanos que confiaron en nosotros con su voto, sepan que estamos actuando con la mayor responsabilidad política que el momento requiere. Sobre todo, poniendo sus sueños, ideas, pensamientos, peticiones y consideraciones en la mesa del diálogo político. Donde nuestro principal interés es que a ti, que me ves y me escuchas, te vaya mejor. La historia hoy nos pone a prueba a Arcos, al gobierno federal que encabeza López Obrador y a la primera fuerza política de oposición representada por Acción Nacional. Veamos quién está verdaderamente del lado de los mexicanos y mexicanas. Ahí en Marquito Cortés, vamos a leer algunos de los puntos. Creo que lo que le pasó es que estaba leyendo un guión y entonces pues no quiso puntualizar. Aquí hay varios temas que nos interesan y creo que el más importante son dos. Primero que nada, la reforma eléctrica. Este diálogo, no vamos a chuparnos el dedo, señores. Ya somos adultos y este diálogo que se está instaurando con el PAN es porque, primero porque ellos lo pidieron, porque saben que están al borde de una evidente extinción, porque ya vimos la reunión de la 23 Asamblea el día de ayer de Alito Moreno, donde veíamos como ya prácticamente se lanzaba en una candidatura y el PRI y el PAN, eso es lo que están luchando. Primero que nada, su supervivencia. La supervivencia del PRI está en juego, la supervivencia del PAN está en juego. ¿Qué quieren? Anexarse un poquito o acercarse un poquito a la administración del presidente Obrador para intentar que vean que no son tan malos como los pinta el pueblo. Sí son malos, pero no malísimos. Eso primero que nada. Ya de ahí, entendamos que hay una disputa interna al interior del PAN. ¿Entre quiénes? Entre estos dos personajes que encabezan a dos diferentes grupos, dos corrientes políticas. Marco Cortés, con esta, diría, ahí podemos ver su corriente, que son los que estaban ahí con él cuando el día de ayer dio el discurso, que era Julián Rementería, que es Santiago Krill. Todos estos personajes, un poquito de la vieja guardia. Del otro lado está Damián Cepeda, quien está en este grupo precisamente con Ricardo Anaya Cortés, que han estado compitiendo por recuperar la potestad del partido que Marco Cortés les ha arrebatado. Vamos a escuchar, por ejemplo, este video que fue hace apenas seis días. Es decir, este diálogo ya se veía venir, pero Damián Cepeda hace seis días es muy enfático y dice de ninguna forma la reforma eléctrica del presidente va a pasar con la aprobación de ningún panista. Vamos a ver. Quiero ser bien claro con los ciudadanos. En el pan no vamos a aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque implica energía sucia y cara. Lo que necesitamos en México es energía limpia y barata. Esa competencia para que quien produce más barata la energía y más limpia la pueda poner al acceso de los ciudadanos. Entonces, que no se confunda nadie. El diálogo es normal en política. Aquí existe todos los días. Logramos muchos consensos de leyes. Qué bueno que el encargado de política interior ha venido en una agenda recibiendo distintos liderazgos de los partidos. Pero que se escuche fuerte y claro. Jamás eso va a implicar que el PAN sacrifique lo que cree correcto para el país. Y con toda claridad decimos la reforma eléctrica no va con el apoyo de los senadores del PAN. Para que no se anden confundiendo nadie. Porque es dañina para los mexicanos. Que sí, todo lo que sea positivo para México. Eso, pues por supuesto que sí. Siempre sí. Pero así, simplemente no. Y está muy fácil, ¿eh? No tiene los votos Morena. La respuesta a ese planteamiento de Morena y del presidente es no. Y listo. Lo que sigue. Porque no pueden lograr los votos si nos mantenemos firmes. Muchas gracias. Pues no se mantuvieron firmes, ¿no? Parece que esto fue lo que pasó. No se mantuvieron firmes. No hay una fortaleza al interior del PANismo. Y les voy a decir qué va a pasar. Guarden este tuit. ¿Se va a aprobar la reforma eléctrica del presidente? Sí. ¿Con el apoyo de quién? Del PRI y del PAN. No de todo el PRI. No de todo el PAN. No se necesita todo el PRI. No se necesita todo el PAN. ¿Qué va a ser la parte del PAN que apoye? Precisamente, esta no. La de Damián Cepeda, no. La de Marco Cortés. Con apoyo de Santiago Krill, Julian Rementería, las distintas senadoras igual de ahí. Creo que Margarita Zavala también. Ellos son los que van a terminar aprobando la reforma eléctrica y también este bloque de parte de los PRIistas. Pues sí, pero de los PRIistas de parte de Alito Moreno. Porque vemos que también hay dos bloques dentro del PRI. El bloque fuerte de los viejos, de los Atracomucho. Y el bloque nuevo, entre comillas, el nuevo PRI. El nuevo, nuevo PRI de Alito Moreno y compañía. que parece ser que van a terminar también doblando sus manitas para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El destino de la reforma eléctrica está dado. Creo que la reforma eléctrica del presidente va. Y va a pasar. Y va a pasar con votos de ambas cámaras. De ambos partidos, tanto del PRI como del PAN. Habrá que ver al PRD. Ya no representa gran fuerza. Pero habrá que ver al PRD si no se quiere también subir al barco de la buena ondita y apoyar al presidente López Obrador. Hay que seguir pendientes a estos puntos y ver cómo va pasando. En teoría, los PRIistas y los PANistas habían dicho que ellos iban a discutir la reforma después de las elecciones del 2024. Es decir, en el segundo semestre del año 2022 habrá que ver a lo mejor en una de esas se aprueba hasta antes. Recordemos que las mesas de diálogo inician el 10 de enero del año entrante. Es decir, aunque se tardaran tres meses discutiendo cómo se van a aprobar estas distintas reformas, creo que no debería de pasar de abril, mayo. Hay otra cosa bien, bien importante ahí. Se sale, al diría, dentro de los puntos que destaca ahí Marco Cortés. Lo dice muy rápido para que nadie se dé cuenta y así como que nada más estás leyendo y de repente te lo das de corridito. Y es una reforma electoral. Ya hemos escuchado la intención de hacer una reforma de parte de Morena, sobre todo en el marco electoral, por todo lo que está pasando tanto en el INE como en el Tribunal Federal Electoral. Aquí es la primera vez que se pone en la mesa, ahora de parte de los PANistas, esta posible reforma electoral del presidente López Obrador. Claro que primero una cosa y luego la otra. Obviamente. La reforma eléctrica es prioridad y es lo que tendrá que pasar ya. Eso lo tenemos que mover ya. Urge. Pero de ahí, si esto pasa como tiene que pasar, si la reforma eléctrica logra encaminarse a como se parece que se está encaminando, de ahí viene la electoral. Y ahí sí, agárrense también. Porque puede venir bien dura y le puede terminar sacudiendo, incluso tumbando a Lorenzo Córdoba del INE. No hay que descartarlo, ni tampoco es una locura. Parecía que los PANistas ni siquiera se iban a sentar a dialogar y ahorita están contentos de entablar un diálogo con el secretario de Gobernación. No hay que descartar nada. Nada, amigos.